Y el canal este de Noticias de Nueva York, dándole espacio a Maduro, ¿cómo que se llama? Bloomberg, Noticias Estrella de Maduro, interviniendo. Europa, dirigida por la política hacia América hispánica por el socialista del partido de Zapatero, bueno, que está en el gobierno con Podemos, partido chavista madurista de España, está abriendo el cauce a la negociación desde la Comunidad Europea para favorecer las opciones de Maduro. Entonces estamos en una ofensiva combinada de muchos sectores en la diplomacia internacional que buscan un borrón y cuenta nueva. Ya esto lo habíamos previsto al moverse el señor Leopoldito López en esa ciudad de Madrid y en distintas diplomacias de América del Sur, ahora estaría en Perú, buscando la manera de que, bueno, hay un espacio para una reapertura del sistema político venezolano que se nutra pues de un cierto pequeño retroceso de Maduro y de la más abyecta capitulación de esa opción ruin que padecemos los venezolanos de 20 años como aliados fundamentales del régimen. Entonces, no son buenas noticias, pero tienen que saberla la gente. No esperamos nada bueno de esas negociaciones. Y les decía, antes de que me tumbaran la señal antes, este que, no ustedes sino los dueños de esto están en medio, de que todo esto viene de la sacada de Trump de la presidencia norteamericana, que tiene consecuencias desastrosas. Desastrosas. En este ambiente de Colombia, al borde de una guerra de posiciones en la sociedad colombiana, con cada uno con su pedazo, como en Venezuela, el desorden único que se está generando en Perú, en la propia Argentina, en Chile, con una perspectiva hacia otra constituyente de patentes chavistas. Bueno, todas estas cosas se van acumulando para hacer estallar todo el continente. ¿Estados Unidos qué va a hacer? ¿Va a dejar a ser? ¿O va a empezar a tomar en cuenta que su papel histórico de potencia fundamental de este continente le obliga a intervenir con toda su fuerza económica e incluso militar, de presión militar, para evitar el despeñadero de la descomposición de todos estos estados? ¿Eso es lo que van a hacer? ¿Morir callados y esperando? ¿O van a intervenir a favor de las fuerzas que restituyan una cierta racionalidad en la vida política y económica de este continente? La ofensiva china es evidente. Ahí se está quedando con Argentina ya, por todos los pactos estos que ha hecho. Y la... Mire, el problema nuestro no es Putin, ¿sabe? Putin es un apoyador pasivo de... porque le convenía venderle armas a Castro, perdón, a Chávez, y es el aliado de los cubanos todavía, a pesar de que son pura pérdida ese régimen castrista para los putinos. Pero la amenaza nueva es los propios cubanos, más Irán, más... Entonces, ¿qué va a hacer Estados Unidos? Se rifan este continente entre la penetración económica china, las armas rusas y chinas y la subversión iraní. Acaba de ganar ayer el más conservador, el más... ¿cómo se llama? Ostinado jefe del clero chiita, este gobernante en Irán. Me imagino que vendrá un coletazo hacia nuestro país, como aliado firme de Maduro, pues, que ahora se nos metió a musulmán, este... Pachabay, nacerá. Bueno, yo creo, entonces, que todas estas cosas se combinan de una manera, caramba, indeseable, contra los intereses de la sociedad venezolana. Estamos en un muy mal momento. Y eso se refleja en el escepticismo que reina en el país, que se reúnen en torno a una bandera piltrafa, como la de las elecciones, que tienen como si hay cierto airecito. Hay una cantidad de bandidos que viven, vagos y maleantes, que viven de la política, y han descubierto que hay que ir a elecciones otra vez. ¿Qué es que dan elecciones? A robar, a quedarse con los presupuestos municipales, a lambucear de ese presupuesto chavista ultra disminuido. Pero, como quiera que hay esa voz de Norteamérica, dando aliento a que pueda el gobierno abrirse un nuevo espacio en las relaciones comerciales, bueno, y mucho mayamero, amigo, que tiene plata guardada, esperando la apertura de la economía, esperando las zonas económicas especiales. Mucho mayamero rojo, chavista, narcos, narcos oleados, o corrupto de siete suelas que se quedaron con el presupuesto de PDVSA por varios años en sus agencias de comisiones, etcétera. Aquí hay fortunas, deben haber por lo menos mil, dos mil fortunas superiores a cien millones de dólares de chavistas y de corruptos de nuestra extraordinaria clase dominante, vieja, digamos, productora de bienes y servicios, sobre todo de comprar, de comprar y de comprar, con plata mala vida o mal hecha en la rueda esta de las corruptelas del chavismo a lo largo de 21 años. Y eso es lo que puede alimentar un nuevo ciclo del gobierno chavista que resignada la gente puede esperar que no queda otra que hace quieto, que acompañar pues la apertura yendo a esas elecciones malditas de la cáfilas estos de la oposición conveniente y ahora con la bendición norteamericana. Entonces, yo no quiero ser portador de mala noticia, no soy pájaro de mala cuero, pero esperaría, esperaría que haya un cambio en los propios Estados Unidos. Es más, no crean ustedes que esto está totalmente perdido porque Biden esté. Yo no gobierno a nadie, esa es la verdad. Hay factores importantes del Estado norteamericano que tendrán que pensar más allá de Biden o más allá de lo que quiere el Partido Democrático, si el destino de los intereses hemisféricos de Estados Unidos se los rifan perdiendo Colombia, el único país que tiene bases y instaladas norteamericanas y además de Panamá. Y si aceptan pues una nueva correlación de fuerza en el continente donde la diplomacia china e iraní tengan ventajas inusitadas contra Estados Unidos en este continente. Si eso es el caso, no sepa dónde.